Muchas gracias. Muchas gracias a don José María Fernández Chavero por la magnífica intervención que ha tenido. Ponen evidencia cómo, a pesar de lo que está recogido en nuestra Constitución, en el artículo 27 del derecho a la educación y en el artículo 35 del derecho al trabajo, hay un grupo de nuestra población que en estos derechos tiene un sesgo importante. Es inexplicable que nuestro sistema educativo haya dado la espalda, como aquí se ha planteado, a este grupo de personas cerrando la puerta al mercado laboral. ¿Cómo podemos arreglar esto? O se puede arreglar. ¿Tenemos un marco jurídico? Sí, tenemos un marco jurídico. Se establece en el Real Decreto 1147 del 2011 y del 29 de julio la ordenación general de la enseñanza de formación profesional del sistema educativo, que tiene como objetivo cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del país, facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse durante la vida y contribuir a su desarrollo personal al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Eso lo tenemos. Tenemos el marco jurídico. Ahora bien, podemos arreglar, como aquí ya se ha comentado, ha habido una comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, que ha cogido ya la bandera, ha hecho abordaje del problema y ya en el próximo curso lo ha incluido. Nuestro grupo político, Podemos, en Extremadura, como se ha referenciado, ya ha empezado a trabajar en ese sentido, en el sentido con el modelo de Castilla-La Mancha. Pero nosotros, ya que se trata de derechos fundamentales, mi grupo político quiere arrancar de esta comisión el compromiso de todos los partidos para que la formación profesional del sistema educativo contemple el grado medio con adaptaciones que permitan al alumnado con diversidad funcional seguir formándose para conseguir una plena inclusión social. Eso es lo que tenemos que sacar hoy de aquí. Pero hoy de aquí necesitamos, eso es, nada, una puerta. Luego se necesita el camino, que es lo que veo yo siempre deficitario en esta casa que no se sigue. Se abre una puerta, se cierra el tiempo y ya está. Entonces tenemos que seguir con la puerta abierta y andar el camino.